Aquí comienza Órgano en Baires, reflexiones, música y entrevistas en torno al instrumento. Idea y conducción, Esteban Rinsky. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Órgano en Baires, Esteban Rinsky los saluda, en la operación técnica Julieta Giordano. Y una vez más nos acompaña nuestro colega y amigo Leo Petroni. ¿Cómo estás Leo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás Esteban? Bien, muy bien. Bueno, contento de que te sumes a otra de estas aventuras de Órgano en Baires en Radio Damus. Vamos a recordar rápidamente por dónde se pueden contactar, escribiendo a organombaires.gmail.com y siguiendo al usuario Organombaires en Instagram, Facebook y YouTube. Esta última es donde subimos todo el material radial de conciertos y otras actividades. Bien, siempre cuando nos acompaña Leo en los programas, él trae alguna propuesta como para darle alguna vuelta de rosca al asunto y traernos algunas variedades de temáticas. Y en este caso nos va a compartir, vamos a compartir, algo relacionado a una forma musical muy conocida para los organistas, pero también muy conocida para los instrumentistas de teclado en general, ¿verdad Leo? Correcto, exactamente. Si estamos hablando de las tocatas. Exacto. Que tiene un origen en la música antigua, en el Renacimiento, ¿verdad? Exacto. En realidad cuando estaba pensando a ver de qué podíamos conversar y qué podíamos escuchar, se me había ocurrido hacer un programa de tocatas en general para órgano, porque bueno, hay muchas para órgano, ¿no? Es como algo muy conocido. Y bueno, empecé a pensar, a armar la idea y realmente, como es una forma tan antigua, como bien dijiste, surgió en el Renacimiento y estuvo presente a lo largo de toda la historia y todos los períodos. La verdad que para un programa de radio solo... Es inabarcable. Es inabarcable, no se iba a poder. Íbamos a escuchar dos compases de cada tocatas. No, no, no. Bueno, podríamos hacer así como para que la gente adivine, ¿no? Claro. A ver cuál es. Claro, primer acorde. ¿Qué tocatas es? Sí, es buena esa, ¿eh? Queda, queda para la próxima. No, bueno, cuestión que, si bien podemos empezar hablando del origen de la tocata y qué sé yo, luego tuve que circunscribir un poco más el tema y elegí nomás ejemplos del siglo XX, tocatas para órgano del siglo XX. Interesante, pero no de las más conocidas, ¿verdad? No, porque en un principio, sí, cuando pensé en la idea, porque me acordé de un montón de tocatas que son conocidas y que son famosas dentro del repertorio para órgano, empezando por la célebre tocata y fuga en re menor de Bach, pero bueno, con muchas otras también. Y dije, no, aprovechemos la oportunidad para conocer otras que existen y que no son tan tocadas y, bueno, y ahí aparecieron algunas. Buena idea, porque además incluso a lo largo de la historia, salvo en el clasicismo, es como que se mantuvo como una forma que todos los autores, tocata, fuga, preludio, como que no pueden faltar en el repertorio, ¿no? Como una cuota obligada que tienen para sí mismos. Exacto, sí, los pianistas también, los compositores pianistas, no solo organistas, bueno, los clavecinistas. Por eso, teclado en general es como... Fijo, hay mucha tocata. Y sí, surgió en el Renacimiento una obra que ya desde el principio tuvo unas características que se mantuvieron como premisas para lo que es esta forma. Bueno, es una obra instrumental, básicamente, y además lo que la caracteriza es que tiene pasajes de virtuosismo. Bueno, en las obras del Renacimiento, esto, bueno, qué sé yo, escalas o pasajes así con las dos manos de muchas notas. Sí, 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 sí. Alternados también con pedazos más tranquilos, ¿no? Y un carácter medio improvisado también. Eso también, característica de la tocata. De hecho, es una forma, digamos, que también se aplica mucho a la improvisación en el órgano. Sí, tal cual. Si no me equivoco, la tocata en realidad no quiere decir ni más ni menos que obra para ser tocada. En sus orígenes, el organista lo que hacía era improvisar, tocar simplemente escalas y arpegios, como estás describiendo vos, en el servicio litúrgico para intercalar, como si fuesen suerte de interludios entre las distintas partes de la misa. Y luego, bueno, eso fue adquiriendo una verdadera forma. Así como las partes cantadas de la misa pasaron a ser cantatas, bueno, las partes tocadas se convirtieron en tocata. Pero ciertamente que hay muchísima variedad de tocatas. Hay tocatas que es puro efecto y virtuosismo y hay algunas, como vos decís, que tienen secciones más tranquilas. Pero bueno. Sí, fugas, pequeñas fugas intercaladas. Después, un poco la idea que quedó, que fue sobreviviendo de la tocata en los periodos posteriores. Y que creo que con nosotros cuando pensamos en tocata nos viene esa idea. Es una cosa muy, un poco mecánica, de mucho movimiento continuo, de mucho ritmo, así que no para. Y bueno, esto lo vamos a escuchar mucho en las obras de hoy, por ejemplo. Claro, claro, claro. ¿Qué te parece si vamos a un primer ejemplo? A ver qué podemos deducir de lo que, bueno, qué conclusiones sacamos de esta primera obra que vamos a oír. Dale. La primera que elegí es del compositor Maurice Tourouflet, compositor francés del siglo XX, organista, abocado mucho a la composición para órgano y a la música religiosa. Y escribió esta suite opus 5, cuyo último número es una tocata. La obra es de 1933. Y bueno, en el video vamos a poder ver también un poco cómo... Qué tiene que hacer el organista a la hora de tocar obras tan complejas como las de Maurice Tourouflet, que tienen mucho contrapunto, muchas voces, muchas imitaciones. Y aparte las armonías ya también, tanto Tourouflet como Dupré, toman un rumbo mucho más rico y mucho más parecido, no digo igual, pero parecido al lenguaje que estamos acostumbrados quizás hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, Tourouflet es un estudioso del canto gregoriano, de la música modal, entonces algunas cosas son como medio antiguas, pero con colores modernos. Así que, bueno, sí. La organista a cargo es Kathleen Emerson y esto es en la iglesia St. John de Londres, en Inglaterra. Sí. Es un órgano valker, un órgano alemán, así que vayamos al video, ¿te parece? Dale, genial. Vamos al video. Vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 de órganos en este estado, o sea, no se podría interpretar en un órgano que no responda. Parece algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero realmente nosotros estamos a veces acostumbrados a hacer malabarismos, malabares para poder llevar adelante un concierto, una audición, y con este tipo de obras a veces yo me pregunto hasta qué punto se puede hacer esos malabares, porque ya la obra requiere de... Claro, sí, sí, o sea, este tipo de obras tan ágiles, sí, requieren de un órgano que esté 10 puntos para lograr el efecto de la claridad y la velocidad. Bueno, también estamos viendo ahí en el video el tema de los pedales, mucha nota breve, ¿no? Papam, pipim, pipim. Sí, claro, que en un órgano, qué sé yo, que no esté a punto, todas esas pequeñas cosas no... Tal vez, bueno, se puede hacer alguna cosa, ¿no? Bajar un poco la velocidad. Claro, pero ya estamos hablando como de... Claro, de cosas que hay que hacer para que... Retocar la obra, o sea, entonces eso es como que al final de cuentas todo repercute en el producto o en el resultado final y es como que todo llega hasta ahí. Bueno, sí, se logra una cosa bien, pero hasta ahí. Y este grado de perfección, tanto en interpretación, en la sonoridad, incluso hasta la prolijidad de la toma de video y de audio, ¿no? O sea, bien profesional. Y habría que ver cómo se... Tal vez, seguro que en YouTube nos podemos buscar y encontramos versiones hechas en órganos más baqueteados a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Esto igual es impresionante, o sea, suena perfecto. Sí. Y bueno, también, como decías, el dominio técnico de este organista, que todo se escucha perfecto. Sí, la verdad que sí. Interesante también cómo está dispuesta la cuestión de tímbrica. No sé si eso ya está planificado por el compositor, es decir, los cambios de sonoridades, de registraciones, o si es algo que lo fue armando la misma organista. Ahí no sé por qué no viene la partitura, digamos, qué es lo que está indicado, pero en las obras de Duruflé está todo bastante ya... Explícito. Sí, claro. Hay algunos timbres ahí contrastantes, pero en general, salvo algunos momentos, en general es con un órgano bastante pleno, con muchas lengüetas y ese tipo de cosas. Obviamente con distintos planos, de acuerdo a los teclados. Después de la registración, tendríamos que ver la partitura, a ver qué dice. Sería interesante eso, porque también tenemos un momento, así como habíamos mencionado, como de calma, o una aparente calma, sin perder esa vena rítmica. O sea, eso siempre está presente y creo que es la característica de las tocatas. Totalmente. O sea, por más que baje un poco la densidad y que se escuche todo un poco más lejano y un poco más suave, siempre está esa cosa de fondo ahí presente. Sí, hay una cuestión rítmica que está muy presente, es como un motorcito que siempre está funcionando hacia adelante. Me encantó, me encantó. Yo la había escuchado, pero cuando estábamos armando el programa y me pareció, aparte, hay que poder mantener el ritmo, me refiero al ritmo de performance, de ejecución durante toda la obra. Sí, a mí me llaman la atención estas obras y en general las que conozco de Duruflé o alguna que he estudiado, la complejidad que tiene la escritura. O sea, hay momentos que hay muchas voces y todas son rítmicamente complejas. Hay muchas, a veces, polirritmias raras, Sí, texturalmente es un mundo. Claro, genera ahí toda esa cosa rítmica de polirritmias o de valores más raros, genera como una atmósfera medio nebulosa y está buena. Pero realmente cuando te enfrentan con la partitura es compleja de abordar. Me imagino que sí. Yo me acuerdo de haber visto un poco el Requiem y es una obra que tiene sus complejidades realmente para abordar tanto la lectura como la interpretación, la ejecución en sí. Pero bueno, es así su música. Es así. Él escribió no tantas obras, en realidad. Es un expositor que escribió relativamente pocas, pero las revisó constantemente. O sea, las volvía a corregir, agregaba, sacaba. Y bueno, esto también pasó con la suite Opus 5. Claro. Bueno, como un poco Brahms también tenía esa cuestión de no sacar a la luz una obra hasta que no estaba... Claro. Hasta el último detalle chequeado y recontrachequeado también tenía esas cuestiones y por eso suenan como suenan esas obras. Duruflé, no me acuerdo el número exacto, pero debe haber escrito 15 obras para órgano, por ejemplo, algo así. Un número chico para lo que son los compositores de ese periodo. Y además para los organistas lo que implica Duruflé es algo como, bueno, es un ícono importante, o sea que en relación a la cantidad de obras, bueno, en fin. Pero son esos casos paradigmáticos también. ¿Qué tenemos después para oír en el menú? Bueno, la segunda de las tocatas que traje es del mismo periodo y del mismo estilo. Un contemporáneo de Duruflé que se llama Dupré. También seguro ya hemos escuchado obras de Dupré. Sí, hemos hecho un programito también. Y esta es la tocata de la segunda sinfonía. Sinfonía para órgano, obviamente, ¿no? Sinfonía Opus 26. Y bueno, también es una obra de las mismas características del año 1929. Y tenemos estas cosas rítmicas. Dupré, a diferencia de Duruflé, considero es un compositor más efectista todavía. O sea, un compositor muy para, sin ser peyorativo, como para las masas. O sea, con efectos muy... No tan introvertido y con esto que deseamos de Duruflé, el canto gregoriano y la atmósfera religiosa. Sino un organista más de concierto. Y bueno, la tocata va muy en sintonía con esta característica suya. Y bueno, tiene cosas similares a la anterior en cuanto a lo que decimos de lo que es una tocata, pero características más propias del estilo de Dupré que, bueno, vamos a escuchar. Bien. Vamos a oír un órgano Rieger, un órgano austríaco. Y el intérprete es Sebasti... No. Sebastián Blessing? Sí, sí, el que está en el video, sí. Bien, perfecto. Vamos a oír entonces la tocata de Dupré. Gracias por ver el video. 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 Como nos había dicho un poco Leo antes de la audición, son tocatas de mucho virtuosismo, de mucho dominio técnico, que por momentos da la sensación de que no para en ningún momento, pero cada una con su estilo que es patente del compositor, ¿verdad? Claro. A mí esta tocata me parece que es rítmica, claro que sí, pero no tiene esa cosa como la que escuchamos antes, que era tan continua. Esta tiene una cosa un poco más marcial, ¿no? Es como ya como empieza, ¿viste? Pim, 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 con algo... Sí, marcando un paso, sí, tal cual. Y después la otra cosa que me llama mucho la atención de las obras de Dupré, que habíamos dicho que Dupré era un poco más modal, así como modernizado. Bueno, Dupré para mí tiene algo mucho del cromatismo, tiene la melodía, por ejemplo, el tema que estábamos escuchando de la tocata, no es ni una escala mayor ni una escala menor, Es una escala hecha con muchos cromatismos, ¿no? Exactamente. Y se generan, estas escalas generan también acordes aumentados, disminuidos o con notas agregadas, y me parece que es parte del sello de su estilo. Sí, y recordemos que Dupré también es un poco el continuador de la escuela francesa que habían iniciado César Frank y Vidor, a partir de la ampliación del órgano sinfónico, bueno, con Caballé Coll como organero ahí a la cabeza, Aristide Caballé Coll, y un poco el continuador de esa tradición o de esa escuela sinfónica es Dupré, Marcel Dupré. Por supuesto que Maurice Dupré también, pero Dupré tiene un contacto muy estrecho con estos maestros y en ese momento recordemos que era como un gran faro todo lo que era la música de Wagner, la música cromática, esa melodía infinita de la cual tanto Frank como sus sucesores hacen uso de esos recursos. Entonces, es tal cual lo que vos decís, está lleno de cromatismos y es algo que es un sello realmente de este tipo de música. Claro. Sumado a todos los colores que cada compositor tiene su propia paleta de colores y queda bastante plasmado cuando vemos las obras, son realmente diferentes. Nadie va a decir, ah, no, esto podría ser de Dupré o esto podría ser de Dupré. Cada cual tiene su estilo de composición. Así que en este momento vamos a oír una tercera tocata que nos trajiste. Contanos un poquito que nos compartís. Este tercer ejemplo de tocata, si bien el compositor es belga, bueno, pertenece a la misma tradición porque incluso César Frank era belga. Entonces lo consideramos del mismo ámbito de los compositores más de tradición francesa. Joseph Jongen, compositor nacido en 1873, muerto en 1953. Y tenemos acá una tocata, me pareció también interesante dentro de la que escuché para elegir para hoy. Y en esta tocata, lo que puedo decir, como para empezar, para prestarle atención a alguna cosa en particular, tenemos la melodía en el pedal. Tenemos mucha melodía en el pedal. En el primer ejemplo que escuchamos, la melodía está bastante repartida entre los pedales y los distintos manuales. Sí, 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 sí. Más tradicional, digamos. Claro. Acá vamos a escuchar mucha melodía en el pedal. Sí, estoy viendo un poco ahí como en imagen pausada, parece una bestialidad de instrumento. El video que elegí se ve la consola, ¿verdad? Es el que se ve la consola como, sí. No terminamos de ver el órgano, los tubos, cómo está el diseño, dónde, pero sí, que tiene muchísimos registros y unos cuantos teclados, no me acuerdo si son cuatro. Son cuatro manuales teclados, exactamente. Claro, y la consola está puesta como para conciertos, digamos. Sí, 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 como si fuese una consola móvil, o sea, bueno, digamos, todo ya más preparado para esta situación de conciertos realmente. ¿Te parece que vayamos al video? Dale, vamos a escucharlo. Bien, ok. Gracias. 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 Queríamos Tocata Opus 104 de Joseph Jongen. Ya habíamos traído esta tocata en algún programa hace poquito, cuando estuvimos hablando de Caballecol. Bueno, desde mi punto de vista, me parece una tocata mucho más efectista que incluso las dos anteriores que habíamos oído, ¿no? o sea, bien para un bis o un cierre de concierto, o sea, incluso de fácil escucha, por decirlo. Sí, la verdad que sí, comparada con las dos anteriores, esta tiene algo más fácil a la escucha, también es como un poco más mayor de alguna manera, más brillante, las horas eran medio tétricas. Sí, totalmente, yo creo que las armonías no son tan chocantes, no son tan, bueno, no hay esas cosas que a uno lo descolocan, entonces bueno, eso hace que la oreja esté más descansada, ¿no? Claro. Pero bueno, es una tocata que bien vale la pena conocer, escuchar, y antes de pasar a la última, si es que nos queda tiempo, que es cortita, es más cortita, estaría bueno hacer un repaso, aunque sea así, a grosso modo, rápido, de cuáles son las tocatas conocidas, o que vale la pena para que la audiencia googlee o busque en YouTube, ¿no? Claro, estábamos diciendo eso justamente. Bueno, como decíamos, la tocata es una forma muy usada en el órgano, y en todos los períodos tenemos, pero así de este estilo, así moderna, siglo XX, bueno, podemos nombrarla de Vidor, la tocata de la quinta sinfonía, muy tocada, muy oída, Sí, y comparte un poco algunas características con esta, en cuanto a la que es de fácil escucha, digamos. Después tenemos la tocata de Belmán, muy linda también, esa ya es menor otra vez, pero también es de fácil escucha, me parece. La tocata de Shigú, esa a mí me gusta mucho también, y me acuerdo que acá se tocaba mucho en la carrera de órgano, estaba como en los primeros años, sí, 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 yo la conocí ahí de hecho, no la conocía. Sí, porque no es tan compleja, en comparación con este tipo de obras que estamos escuchando. Otro lenguaje, sí, claramente. Dubois, otra que en algún programa de órgano en baile escuchamos, me acuerdo, la tocata de Dubois. O sea, digamos que tenemos un montón de tocatas de los que son los pilares de la música francesa sinfónica, ¿no? Sí. Porque también tenemos de Louis Vierne. También la tocata de Vierne, es verdad. En fin, vamos haciendo ahí como un recorrido por los compositores románticos, postrománticos, y ahí tenemos bastante material. También tenemos alguna tocata de algún inglés, William Matallas, bastante interesante. Tenemos dos tocatas de Alberto Ginastera. Compositor argentino, sí. Tenemos una tocata que es Tocata Villanciclo y Fuga, que es más bien una suerte de homenaje a Bach, esa tocata. Es verdad. Y después la tocata Aurora Luchis Rutilat, que bueno, que es... Tiene cosas por momentos parecidas a la primera que oímos hoy de Maurice Lourflet. Algunas cositas, algunos giros o algunos momentos, pero bueno, es una obra muy del lenguaje ginastera, ¿no? Con clústeres, en fin, ¿no? También muy difícil, muy compleja para abordar. Y después, bueno, de los compositores barrocos como Bach, Buxte Jude, ahí tenemos para... Hay tocatas para ratos, sí. Ahí en el barroco muchas tocatas de Bach, tiene un montón. Tocatas y fugas, tocatas sueltas. Y ojo, porque cuando uno dice tocata y fuga en re menor, todo el mundo le viene a la cabeza a la 565, pero también tiene... La dórica. La dórica, que es incluso, a mi modo de ver, mucho más bella que la... Es muy linda. Sí, a mí también me gusta mucho. Muy, muy, muy bien. Bueno, ese es otro estilo, porque la 565 tiene esta cosa como medio de collage de cosas. La dórica que vos nombras es más con un movimiento continuo de semicorchea, más máquina, digamos. Es el otro estilo. A mí también me gusta mucho más esa. Pero bueno, ahí tenemos para ir buscando tocatas de todo tipo. Y por supuesto de compositores de música antigua, renacentistas como Sípoli, Frescobaldi, que tienen otra función. La tocata es más parecida a los orígenes. Es una música que sí tiene movimiento de escalitas y arpegios, pero es una música que se puede tranquilamente intercalar en alguna situación de interludio en una misa, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. En algún servicio litúrgico. Bueno, ¿y te parece que oigamos la última tocata? La última. Me parece bien, en este caso elegí de Agustín Barí, compositor, yo particularmente no lo conocía. Acá tengo su fecha de nacimiento. Nació en 1883 y murió en 1915 y vivió poco, 31 años. Y era compositor también de esta rama de compositores organistas franceses. Ciego, también como tantos otros compositores para órgano. Y nada, encontré esta tocata que me pareció interesante. Es otro estilo, es como un poco, dentro de lo que estamos escuchando, es un poco más antiguo en el sentido de que no tiene estas armonías tan disonantes que vimos. Es un poco más clásica de alguna manera. Sí. Pero bueno, me pareció interesante también como para sumar... Bueno, vayamos a conocer entonces esta tocata a ver de qué se trata. Gracias. 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 Con la alternancia de manos y pedal. Más de escuelas. Si se quiere. Pero bueno. Y también interesante conocer una obra. Yo no la conocía. Así que me gustó la propuesta. Bueno, Leo. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? Con poco tiempo. Muchas, muchas gracias por compartir nuevamente. Gracias por invitarme. Por favor. Sabes que siempre están las puertas abiertas aquí. Este. Así que, bueno. En la operación técnica Julieta Giordano. Que les habla Esteban Rinsky. Recuerden contactarse por mail a órganoembaires arroba gmail punto com. Y siguiendo el usuario de órganoembaires en Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos la próxima con más órganoembaires. Hasta luego, Leo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Esto fue órganoembaires. Idea de conducción. Esteban Rinsky. Por Radio Damos. Nuestros sonidos. Nuestros sonidos. somm揀 bárbaro.